Hace unos días las redes sociales se revolucionaron, pues se filtraron unas fotografías donde aparece el ex-participante de la isla Jorge Alberti, estas fotografías se puede ver al actor desnudo frente al espejo. ¿Qué dice él? En entrevista para Sail el Sol el actor ropió el silencio y aclara todo, eso fue puro montaje, yo nunca me he tomado fotos así, no sé, de hecho yo las veo y pienso que soy yo también, de lo bien que quedaron. Esas fotos le llegaron a mi esposa, le llegaron a Puerto Rico, le llegaron a todo el mundo y la verdad es que me muero de risa, yo no sé cómo se toman el tiempo de hacer algo tan bien hecho porque por lo menos me dejaron bien parado, bromeo. Pero el protagonista de telenovelas como Vuelveme a querer, reveló que sospecha quien pudo ser. Esto que hicieron es para troncharle la carrera al artista, no sé, hacer ruido de alguna manera, estoy entrando también en otro terreno de trabajo. Es algo que no puedo controlar. Y dijo que nunca haría esto, por sus hijos y por su familia. Pero son puros montajes, la verdad nunca me ha pasado por la mente hacer algo así, concluyó.